¡Muy buenas chavales! ¿Cómo estáis? Bienvenidos en esta ocasión a la gran final de nuestro campeonato masivo de subfusiles. Bueno chicos, hoy semana número 38 más de 6 meses de comparaciones todos los domingos en el canal ponemos fin a este campeonato y a esta miniserie dentro de Escuela de Armas Alpha. ¿Qué va a pasar con Escuela de Armas? Tranquilos chicos que al final de este vídeo os lo comentaré, pero vamos con lo importante de verdad. Vamos con la gran comparación entre la MP7 y la PP90, ambas de Call of Duty Warfare 3. Tan solo puedo decir dos cosas, la primera que gane el mejor y la segunda comenzamos con el tema del análisis y desarrollo de las fichas técnicas. Como veis, una semana más se están desplegando. Y aquí las tenemos, y a la izquierda la MP7, la derecha la PP90. Como siempre nos fijamos en el tema del daño, donde se impone en el daño importante, en el daño máximo, la PP90 y en el daño mínimo gana la MP7. También gana en multiplicador el subfusil PP90, pero aún así digamos que eso siempre es más secundario. Ojo porque ambas armas, por mucho que gane la PP90 en daño máximo, van a matar de 3 balas hasta los 10 metros. Así que esto va a ser bastante interesante. Bien chicos, lo siguiente, temas de cargador. Gana la MP7, 40 de por sí y 60 en caso de equipar el accesorio de cargadores ampliados. Pasamos con el tiempo de recarga, donde digamos que aquí las tornas se vuelven hacia la PP90. Donde encuentra la victoria con esos 2 segundos con 67 y 3 segundos y medio en caso de dejar el arma completamente vacía. Pasamos con la munición inicial, sabéis, uno de los aspectos más secundarios, pero también a tener en cuenta. Va a ganar aquí la MP7, 40 balas de por sí, más 80 de reserva. Retroceso, victoria también para la MP7. No por mucho, pero bueno, lo suficiente como para ganar. Retroceso muy bajo frente al bajo de la PP90. Y ojo chicos, la cadencia. Victoria para la PP90 con esos 1016 disparos por minuto. Y por último, temas de alcance, donde empatan, digamos en alcance con el cual hacen ese daño máximo. Pero va a ganar la MP7 con ese alcance desde el cual haremos ya el daño mínimo. Con lo cual chicos, dicho esto, vamos con lo más importante. Con la conclusión para conocer el ganador de este campeonato. Y por fin chavales, llega el gran momento. Conocer cuál es el mejor subfusil de la saga de Call of Duty después de tanto tiempo. También evidentemente conocer cuál es el segundo mejor, que no es nada malo la verdad. O sea, un segundo puesto en la saga tan grande como es Call of Duty, pues oye, está bastante bien. Con lo cual chicos, dicho esto, pasamos con lo que ha sido, digamos, el eje principal de todas las comparaciones. Saber cuál es la relación entre daño y cadencia para conocer el tiempo para matar. Y con esto, hoy poder conocer cuál es mejor de los dos. Con lo cual chicos, dicho esto, hablamos de la MP7. Y deciros que hasta los 10 metros va a matar de 0,20 segundos. Lo cual es un tiempo para matar realmente excelente. Sin embargo, la PP90 hasta los 10 metros va a tardar en matar 0,17 segundos. Y esto significa que la PP90 se proclama vencedora. Con esto, tenemos ante nosotros el mejor subfusil de la saga de Call of Duty. A nivel estadístico, buen cargador, muy buen daño, buen tiempo de recarga, buena munición inicial, bajo retroceso, cadencia sobresaliente. Y alcance muy propio, quizá un poquillo por encima de la media del resto de subfusiles. Con lo cual chavales, la PP90 se queda en el puesto número 1. Evidentemente, la MP7 no es para nada un mal subfusil, ni mucho menos. De hecho, es muy, muy bueno también. Solo que, por la cadencia, pues gana la PP90. Digamos que la MP7 es un tanto más versátil. Por así decirlo, es un subfusil que nos da la opción de podernos enfrentar a enemigos a ciertas distancias. Cosa que con la PP90 quizá no se pueda hacer. Por temas de retroceso, temas también de alcance y temas de daño mínimo. Con lo cual chicos, ya digo que la MP7 no es para nada, para nada, evidentemente, un mal subfusil. Ni mucho menos. Pero la PP90 le gana en las distancias cercanas. Le gana en los aspectos propios, por así decirlo, de la categoría de subfusiles. Por ello, se ha clasificado. Pero chicos, ahora llegará la gran pregunta, supongo. Y es, Alpha, ¿qué va a pasar con Escuela de Armas? Ahora que toca, ya es que vamos, tenemos más comparaciones en el canal. Es la serie, digamos, en conjunto que más porcentaje de vídeos tiene, sin ninguna duda, en todo el canal. Con lo cual, chavales, yo creo, si os parece bien, que podríamos darle un descanso hasta Call of Duty Black Ops 3. Hasta dentro de unos seis meses, más o menos. ¿Por qué digo esto? Bien, sabéis que de aquí a, nada, una semanita, como mucho, ya he terminado el curso, ya soy libre a 100% para dedicarme, digamos, por completo a YouTube. Y por ello, creo que, ostras, voy a tener, digamos, el tiempo suficiente como para sustituir esta serie por otra o por otros vídeos. Con lo cual, creo que es un buen momento, sinceramente, para dejarla un poco apartada, un poco, digamos, ahí en el banquillo. Hasta que salga Black Ops 3, donde, por supuesto, volverá sin ninguna duda. Obviamente, chicos, muchos me decíais, alfa, tío, no dejes Escuela de Armas. Obviamente, no la voy a dejar. Es la serie, digamos, a la que más cariño tengo. Es la serie que me hizo crecer en YouTube. Es la serie que me dio a conocer. Y es una serie, digamos, propia y original del canal. Que creo que ha sido bastante útil, sobre todo, en sus inicios. Cuando las comparaciones, bueno, están, digamos, dándose a conocer en la comunidad, por así decirlo. Entonces, evidentemente, Escuela de Armas no va a desaparecer, pero sí va a descansar hasta Black Ops 3. Quiero dejar esto claro para que nadie se enfade, ni haya problemas, ni cosas de estas. Con lo cual, chicos, tan solo me queda ya despedirme. Daros las gracias a todos los que habéis estado apoyando esta serie de principio a fin. Sobre todo el tema de los subfusiles, que ha estado muy, muy bien. Con lo cual, chavales, dicho esto, creo que el final se merece un buen like para cerrar esta serie. Hasta dentro de seis meses, como se merece, chicos. Con lo cual, muchas gracias, un saludo y, por supuesto, mañana estamos de vuelta en el canal. Gracias a también a Escuela de Armas por estar aquí siempre a tope, chicos. Hasta la próxima. Adiós.